¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahora? ¿Dónde está Alexander? Sí, me parece que es la mejor acción. La mujer no está capacitada por todo. Bueno chicos. Sí. Tomamos la decisión con Bartón y te vamos a contratar a vos Alexander. Me parece muy bien. Así que... Florencia, tirate. ¿Se dice acá? Por favor. ¡Qué carajo! ¡Qué carajo! Bueno Alexander, bienvenido a las presas, eh. Bueno, gracias vos. Felicidades. Muchas gracias. De una viaja. Gracias. Sobre la chica esta. Sí, decime. Pa' mí estoy muy bien en la contratada. Obviamente, sí. A ver... Si te da embarazada, tenés que dar la licencia de mastermind. Encima, papá, no soy un interés. ¿Estás llamando por dián? Y por eso. Obvio, ni que no la... No.